Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar. Me pellizco cada día, pienso que es suerte la mía. No estoy soñando, es realidad. Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve. Defendo a ti y a ti todo lo que me das. Y aunque sé bien que podrán venir tus mentas y me caeré. Sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo bailado. Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar. Y ahora que me quiten, que me quiten, no bailar. Junto a ti cada momento es sublime el sentimiento. No he de temer lo que ha de venir. No me curaré esa luz, ni me cargaré una cruz. Prefiero disfrutar, viendo lo que eres tú. Y aunque sé bien que van a venir tus mentas y me caeré. Sé que a fin de cuentas he disfrutado. De todo lo bailado. Ahora que me quiten, que me quiten, no bailar. Ahora que me quiten, que me quiten, no bailar. Me siento tan bien, me siento tan bien, que nunca, nunca, nunca en negativo pensaré. Y sé bien que van a venir tus mentas y me caeré. Pero a fin de cuentas ya disfruté de todo lo bailado. La hora que me quiten, que me quiten, no bailar. La hora que me quiten, que me quiten, no bailar. ¡Gracias! Ah, ¿cando vas a Ginebra? O 30 de abril estaré, Alinda. Bueno, pues o día 30 de abril, xa saben, ahí está... En Ginebra, ahí está la Lucía. Xa o saben, seguro que xa o saben. Y xa saben que o día... ¿Cando marchas ti para Dios el Dorfe? Eu marcho os días antes, pero o día importante, o 14, que ali estará ahí con Lucía, man a man, contando todo, eh. Mandadenos unha postal. Bueno, unha tía, outra, las dúas, eh, vale. Fotos, eh, fotos tamén, mandadenos. Bueno, veña, disfruta, Lucía, que mereces.